Vivimos tiempos muy dinámicos, muy rápidos, donde todo es muy efímero y el hecho de poder ver una exposición de esta calidad de uno de nuestros grandes artistas que ha dado esta tierra pues primero te embarga la emoción, segundo la pasión con la que Pepe lo explica y te narra sus viviencias cuando hacía esas obras y como él mismo también dice que se ha redescubierto en algunas obras que había perdido la pista, que había vendido, que había de alguna manera con lo cual yo no solo invito a todo el que pueda que se acerque a ver esta exposición sino que también me siento muy honrado por las palabras de Pepe, por el cariño con el que siempre me trata y por desde el espectador poder formar parte de esta magnífica obra Los pies de la cultura caminan por la senda de la verdad, para mi presidente Claudio, Pepe Damas La cultura para las islas ¿Pero me lo dedicaste? No, todavía no, en espera de ver y te lo dedico con mucho cariño